Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0-249-456-4228 Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch El servicio corporativo de telefonía más grande del país Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Muy buenas tardes a todos Jueves 4 de marzo de 2021 Siendo las 17.06 Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a todos quienes nos escuchan Hoy programa número 96 de Conexión Parques Como todos saben Nuestras líneas de comunicación A través de nuestra línea de teléfono exclusiva A través del 11-32-39-99-99 Gracias a los servicios de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Rauch Y también, obviamente, nos pueden seguir A través de nuestras redes Y el portal de Conexión Parques Hoy tenemos un programa muy dinámico Muy activo Con varios invitados de lujo Como se habrán dado cuenta No me acompaña en este momento Lía Ya que está trabajando en el lanzamiento Del programa de Red de Mujeres De la industria argentina Un espacio en el cual Las mujeres empresarias Y otros Referentes de la industria nacional Podrán intercambiar experiencias Y iniciativas En el marco del programa Ganar, Ganar Que está implementado Por la Organización Internacional Del Trabajo En asociación con ONU Mujeres Y financiado por la Unión Europea Por todo esto que les acabo de decir Es que hoy día no nos acompaña Está muy involucrada con eso Con lo cual Semana próxima Obviamente vamos a tenerla Y vamos a tener mucha, mucha información A ver Hoy tenemos un programa Como dije antes Un programa distinto Ya que va a haber varios invitados Vamos a estar hablando En la mayor parte del programa Desarrollando la temática De los ecoparques Todo lo que tiene que ver Con el desarrollo sostenible Y para eso vamos a tener En primera persona A los involucrados Un caso Un caso de estudio O un ejemplo En el cual vamos a estar Charlando sobre El parque industrial De Chivilcoy Nos va a estar acompañando Fabricio de Arribarevalo A quien le doy El saludo Le doy la bienvenida Más allá de que vamos a estar Charlando en un ratito Lo mismo que a Patricia Malnati Quienes van a estar Conduciendo ¿No es cierto? O van a estar Llevando adelante Toda esa parte del programa Que son quienes más conocen Y quienes más saben del tema Tenemos Montones Montones de cosas Estamos Como todos los jueves Como, perdón Como todos los primeros jueves De cada mes Vamos a tener Las informaciones O vamos a tener A nuestro experto En economía A Walter Morales En cuanto el control Me diga que ya lo tiene En línea Lo subimos Para que nos cuente Un poquito Como Que podemos esperar Para este mes de marzo Que 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 sorpresas Nos puede dar La economía Esperemos que sean pocas Pero Y también A lo mejor Tiene Alguna información A partir de O alguna perspectiva Desde su visión A partir de Lo que fue El discurso Del presidente Haciendo la apertura De sesiones Del congreso Y demás cuestiones Mucho 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 Por hacer Mucho Para charlar Fabricio Buenas tardes ¿Cómo estamos? Hola Alejandro Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Con muchas ganas Un saludo Al día también Como vos mencionabas En esta tarea De De una cuestión Que ya vino Para quedarse Que es el rol De la mujer También en la industria Es empezar a tener Los espacios De reconocimiento Y este nuevo Este nuevo Espacio Que se está generando Para visualizar Y poner en valor El trabajo De tantas mujeres En las industrias Y en los parques Industriales también Qué bueno Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Aprovecho También Le doy la bienvenida La salud a Patricia Ya asesora Y experta Que la tenemos Habituada A molestar Y a consultar Hola Patricia Hola Alejandro No al contrario Estoy muy entusiasmada Hola Fabricio Estoy muy entusiasmada Con el programa De hoy Me parece un programa Muy interesante Donde tenemos Hombres y mujeres De parques Industriales Bueno También un saludo Enorme a Lía Con quien comparto La red de mujeres WIPBA Y que realmente Está haciendo Un enorme trabajo En la red de mujeres De la industria argentina Así que bueno Contenta de estar Saludo a la audiencia Y espero que disfruten El programa Gracias Patricia Y aprovechando Que vos también Hiciste referencia A ambos Hicieron referencia A estos proyectos Y a estos programas En los cuales Lía tiene una participación Muy muy activa A través de Nuestra red Perdón En nuestro portal Van a encontrar La La ficha O las instrucciones Para inscribirse Si quieren participar De 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 todo esto Si Si quieren estar Más interiorizados Y tener una participación Más activa De este programa Y de este Y de este evento Puntual Ok Así que También vamos a estar Con eso Bueno Patricio Fabricio Perdón Fabri Tenemos alguna novedad Muy muy reciente Respecto de Parques Algo no solo En normativa Alguna Alguna Noticia Que haga ruido Para el sector Mirá El Justamente creo Que es Una novedad Que después La vamos a estar Rechenando Con Con Patricia También Y es esto Que Uno Un parque Que esta vez No es un parque Industrial Pero es un parque Logístico Muy destacado Que es La gente De Plaza Logística Que ha hecho Punta En cuanto al Financiamiento Y ha colocado Bonos de inversión Verdes Bonos que están Vinculados A la sostenibilidad A programas Sociales Pueden ser Bonos verdes O bonos sustentables O bonos sociables Donde las empresas Ya Procuran Una visión Un poco más Amplia Que el impacto No sea solo Económico Sino también Que haya Otras Incluadas A lo social Problemáticas De una localidad De un lugar De un determinado barrio Cuestiones ambientales Sustentabilidad Ahorro energético Y demás Y cómo Estas cuestiones Está también Hoy vamos a dedicar El programa A lo que son Los ecoparques Pero Cómo la sustentabilidad Transversalmente Atraviesa La industria Y así Después también Llevado a los parques Y cómo Y cómo ya Empieza a haber Ejemplos Donde Empresas Buscan invertir En otras Empresas Que tengan Estos objetivos ¿Sí? Normas ISO Vinculadas con La sostenibilidad Digo De a poco De a poco Ya no es solamente Una cuestión Económico Financiera Sino que Empiezan a agregarse Otras variables A la hora de elegir Dónde invertir Cómo invertir Elegir proveedores Elegir clientes Y demás Y nos pareció Nos pareció Algo muy destacado Esta iniciativa De plaza logística Que sin perjuicio De no ser un parque industrial Está abarcado Por nuestra temática Y sin duda alguna Están haciendo escuela En esto De la sustentabilidad Y la financiación Sí, claro que sí Claro que sí A ver Como datos adicionales Plaza logística Ustedes lo saben Es uno de los Principales Desarrollistas Nacionales ¿Ok? Un equipo Liderado por Eduardo Bastita Muy Muy profesionales La verdad es que Una empresa Muy muy profesionales Más allá De 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 quedar De estar involucrada A veces En algunas cuestiones Complejas Pero en realidad Complejas Por el único hecho De Tener Como uno de sus clientes Principales A mercado libre En el mercado central Con lo cual Eso la pone A veces En los medios ¿Sí? Que en un lugar En el cual No les gusta estar Pero Plaza logística Siendo Como les dije Una de las principales Empresas ¿Sí? Siempre O desde hace Mucho tiempo Ha venido Marcando el camino Y diferenciándose O por lo menos Siendo punta de lanza En un montón De estas iniciativas ¿Sí? En un montón De todas estas Y como bien decís A ver No es casual Que es la única Empresa En la cual Ha recibido En algún momento Financiamiento Internacional Del video ¿Ok? Con lo cual Eso habla Muy bien En cuanto a A los estándares Y demás cuestiones Que manejan La verdad es que sí A mí me parece Interesante Que empresas Como Plaza logística Que son tan importantes Y tienen Tantos clientes Tantos proveedores ¿No? Trabajen En este tema Con sus cadenas De valor O sea Me parece que pueden Traccionar A las pequeñas ¿No es cierto? A las pequeñas Empresas Y eso también Me parece Muy valioso ¿No? Claro que sí Claro Claro que sí Y además Tienen Tienen la La política De De ayudar Y de hacer Todo lo posible Para Albergar Para Recibir Y para Ver Qué es lo que pasa Y No importa De vuelta No importa la escala O el tipo de empresa Sino que Tienen la política De Ok De albergar Y ver Cómo podemos Ayudar Una política De desarrollo Sostenible De responsabilidad Social Siempre 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 Y sus parques Son así Ok Bueno Si les parece Vamos con Estamos Me parece que sí Me parece no Puedo confirmarles Tengo Veo que también Están Ahí en el Zoom ¿No es cierto? Los veo ya Ahí para ingresar Creo que la tengo A Natalia Barrieri Administradora del Parque Industrial De Chimilcoy Entiendo que la acompañan Juan Fernández Autoridad de Huitva Y referente de medio ambiente En distintos sectores Y creo que Darío Panelo También CEO De la empresa RCU Ambiental Quienes También Quienes nos van a ayudar Y permitir conocer El plan de trabajo Y sus implicancias Con lo cual Si están todos De acuerdo Bienvenido a todos Obviamente Gracias por Acompañarnos Y dejo a Fabricio Patricia Si quieren Para darle Contexto Y marco A todo esto Y arranquen No más Bueno Buenas tardes Nati Juan Darío Y hay alguien más Que no conozco Podría presentarse ¿Quién nos acompaña? No lo escuchamos Bueno Nos lo pones En el chat Así lo conocemos Se escucha un poquito Bajo ¿No? Sí No sé qué les parece Sí Levanten el volumen Por favor Ustedes Todo lo que puedan Así los escuchamos Y Y arranquen No más Bueno A mí Ahora no los estamos viendo Pero En primer lugar Me gustaría Para Para iniciar el tema Preguntarle a A Natalia Que es la Administradora Del Parque Industrial De Chivilcoy De ¿Cómo está compuesto El parque? ¿Cuántas industrias Están en ese parque? ¿Cuántos años Hace que Que nació el parque? ¿Y cómo nació Esta idea Esta necesidad De trabajar Junto con Todas las industrias Que Comparten Ese parque La transformación La conversión De este parque En una En un polo verde Muy bien Hola Patri ¿Cómo andan? Saludos a todos Los conozco a todos Fabri, Lía Alejandro Mira Nuestro parque Es uno de los parques Más viejos De toda la provincia De Buenos Aires Creado en el 69 Sin discusionalidad Solo en el 73 Es un parque Que cuenta con 84 hectáreas Hay ahora activas 62 empresas El tema medioambiental Y de protección Al medioambiente Fue un tema Que siempre Nos preocupó Y nos ocupó Dentro del parque El parque tiene recién Una asociación De propietarios A partir del año 2007 Y ahí es donde Yo entro Como administradora De la provincia Fundamentalmente Lo que más Estaba Preocupando O ocupándonos A las empresas Del parque Era que hacer Con sus residuos Reciclados Querían ver La trazabilidad Que podían tener Esos residuos Reciclados En una Sustentable Digamos Tener un destino Sustentable La trazabilidad En eso aparece Justamente Darío Vanelo Que ya veníamos Trabajando también En años anteriores Con algunas Acciones Más pequeñas Así que lo que se está Haciendo ahora Y tratando de implementar Y estamos en el periodo De capacitación Es Todo un Un esquema De Qué hacer Con los residuos Asimilables No estamos hablando De residuos industriales Asimilables A Sí A urbanos Para rodar Un abuelo En su destino Totalmente Sustentable Si querés Podés explicar Un poquitito más Cómo es el proceso Y cómo se está haciendo La capacitación Darío De acá Lo tengo ¿Cómo es? ¿Cómo estás Darío? Buenas tardes Me gusta ¿Cómo estás? Todo bien Por suerte El día Nos hablaba Del acompañamiento Que está haciendo La empresa RCU Ambiental Que También Bueno Para presentar Un poquito Más allá Que te presentamos A vos Contanos De qué Se trata RCU Ambiental ¿Cuál es El objetivo De la empresa? Así te conocemos Bueno La audiencia Reconoce Somos un grupo Que nos dejamos Hacer toda la gestión Integral E inclusiva Ahora No pedece Una misma A la Girsu Que será Inclusiva Con inclusión De los residuos Ólidos Urbanos Y en ese esquema Hacemos Todo lo que es Concientización Tanto en Empresas privadas Como en municipios Hacemos Todo lo que es Proveduría De puntos limpios De bajos Y alto volumen Recolección diferenciada De esos puntos limpios Retiro de recibos Especiales Y no especiales De la industria Manejo De plantas De clasificación Y bueno Después Lo que hacemos También Es disposición Final Con maquinaria Pesada Y no Un poquito Desde hasta De empresas Atendemos Todo lo que es Cajirus Cajirus Y bueno En el caso De la Comunicatoria Del Pagio Industrial De Chivilcoy Que la verdad Que es Una iniciativa Bastante Pionera De empezar A trabajar Los recibos No especiales Asegurables Como humanos Y dar Una trazabilidad La planta De clasificación De Chivilcoy Es una de las tres De la provincia De Buenos Aires Que tiene Habilitación De OPDS Como decir Con la resolución 13 y 7 De OPDS De recibos Resistables O sea que La planta Puede emitir Trazabilidad De destino Sustentable Y bueno En Chivilcoy En el parque Estudial Y también Fuera del parque Pero en el parque Hay muchas empresas Que se generan Principalmente Corrientes De plásticos Y bueno La idea Es empezar A hacer Una gestión Unificada A raíz De El parque De la administración Y poder empezar A trabajar En primera medida Con el acopio El transporte Y el destino Sustentable De la planta Para el nacito Un poquito Más ambicioso Que nos ha propuesto La existencia De la institución En el parque Es empezar A buscarle Alguna Alguna economía Circular A esos recibos Reciclables Para que vuelvan Si es posible En algún consumo Para el proceso Productivo De la industria Así que En eso estamos trabajando Dentro del parque Hay una industria Que genera Algo de bolsa De residuos A partir De Los Así que Estamos viendo Si los Llenos de baja Hay la densidad Hay una otra Mesta De polígonos Plásticos Que puede ser Como a ellos Para generar Bolsa de residuos Que si uno Lo piensa Un poquito Hasta se puede Trabajar En un concepto De kilómetro Cero De residuos Se genera El chivicoide Se separa El chivicoide Un destino sustentable Para su acondicionamiento Y genera Un insumo Para un nuevo producto Que es una bolsa Que hasta si uno Lo piensa Lo puede consumir Esa bolsa En un municipio Para el barrido De la calle Entonces cuando uno Cuenta todo ese caminito Que me parece Un poquito bien contado Estamos bastante cerca De hacerlo Si encontramos Esos polímeros Va a condicionar Un poco En el municipio Digamos que Este trabajo Que estás realizando En el parque Puede ser valioso También para todo El entorno Para la comunidad En la que está Incluido el parque Y no es solamente Una tarea Digamos de resolver Los residuos De las industrias Sino también Por ahí generar En el parque Nuevas industrias Asociadas con esos residuos Entiendo bien ¿Sí? ¿Es así? Totalmente Totalmente Es como convertir Al parque En un No sé Polo verde Yo me coloco Parque verde Donde haya algún No solo Empresas que genere En este caso Una bolsa de residuos Sino que Quiero pensar Que dentro del parque No haya parte Del proceso productivo No sé Digo a ver Hacerle una molienda A un plástico Para que la industria En este caso La bolsa Ya tenga Un preproceso hecho O un agrumado Para que la industria O mañana Hay alguna industria Que se quiere realizar En el parque Que hace Daño tritubo Bueno ¿Por qué no podemos Tener dentro del parque Un eslabón De la academia Donde le demos Ya procesado A esa empresa Que quiera hacer Daño tritubo O un carno de cloaca O una manquera Fabricio ¿Querías Preguntar algo? Sí Me interesaba saber Para el equipo De RCU ¿Cómo fue la receptividad De parte de las empresas Cuando ustedes Llegan con esta propuesta Con esta idea ¿Cómo lo tomaron Las distintas empresas Que estaban radicadas En el parque? Mucho gusto La decisión Que se tomó Una jamblea En el parque Se hizo una reunión Y se Obviamente Dentro de las empresas Que forman En el parque Hubo empresas Que ya tenían Como semi resuelto El problema Resuelto el problema Pero que no cumplía De manera informal No de manera formal Y la verdad Que nos sorprendió Porque estamos Teniendo una muy buena recepción Del proyecto Están haciendo capacitaciones Que se lo puede explicar Darío Ahora Y la verdad Que las empresas Están Muy interesadas Y están Comiendo Mañana Casualmente A las 10 de la mañana Escucha un poquito Bajo Darío A ver ¿Podrías acercarte O acercar más Hacia ¿Qué me parece? No sé qué Ahí está A ver No, te decía Que mañana Casualmente Tenemos la segunda Jornada De capacitación En el En el centro De capacitación Que tiene el parque Industrial La primera Fue virtual Porque bueno Juntos estábamos En una semanita Con algunos casos De COVID En la ciudad No nos pareció Correcto hacerla Esencial Pero bueno Es Mejor suena Fue lo que digo Pero hay dos Empresas Que son Matrices Internacionales Que Tienen su Política Bastante Arraigada Trabajan Con Todas las normas De sustentabilidad Y van a estar Presentes Mañana La verdad Que es interesante Para nosotros Para que Pacta Privada De este proyecto Y ni hablar Me imagino Que se sumen Empresas Que normalmente En esto Es como que Para ellos Tienen todo resuelto Y mañana Van Y van a estar Y conforman Su asistencia Así que Mañana va a ser Un desafío Presencial Con un público Bastante exigente Así que Si quieren Después les cuento A ver como nos fue Si por supuesto Perdón Patricia Si por supuesto A ver Veo que tenemos Mucho mucho Para preguntarles Queremos saber Muchísimas cosas Si les parece Hacemos Una breve tanda Si Y después seguimos Así le damos de corrido Si Vamos a la tanda Por favor Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Triplicamos las camas De la unidad De terapia intensiva Instalamos 47 camas Aisladas Armamos un hospital De campaña Y sumamos más de 150 camas De centros De baja complejidad Seguimos trabajando Para cuidarte No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y LinkedIn Y sé parte De la comunidad productiva Bueno Gracias por esta tanda cortita Hay mucho para hacer Antes de seguir Antes de pasarle nuevamente La aposta A Patricia y a Fabricio Tengo dos consultitas rápidas La primera es ¿Qué hace un parque? Cualquiera ¿Cuál es el puntapié inicial? ¿Cómo hago yo Propietario Administrador De un parque Quiero Empezar A recorrer Este proceso? ¿Ok? Y la otra pregunta Que me gustaría saber después A lo mejor Fabricio Me la puede decir Ok Tenemos O debiera existir Alguna Certificación Así como existe La certificación LEED Para edificios Y demás cuestiones ¿Alguna certificación En la cual Dentro de No mucho tiempo Podamos empezar A ver Parque industrial Tal Con certificación LEED Certificación Esto Certificación Ecoparque O de ecosustentable O como deba llamarse Los dejo a ustedes Ahora ¿Quién responde? Vamos Nati Te dejo la palabra Lo primero que hicimos Fue un relevamiento En realidad De los residuos De qué volumen Y qué tipo De residuo Era el que generaba El parque En primera medida Ok Después de eso Hicieron todo el análisis A ver Si había Manera de ubicarlo En una economía circular Y ahora Y ahora lo que se está haciendo Es la capacitación Para que ese material Pueda salir Separado en origen Y pueda ser utilizado Creo que No sé si tenía algo Impecable Impecable Como si supiera Ah impecable Impecable Un poco fácil Saber la corriente Que también Hay gente que tenía En la empresa Metros cuadrados De ciertos De la empresa Frecuencia De retiros También Para saber Que los Estaban En la economía En la economía Encontrarle Saber de qué estábamos Hablando Había muchas Disparabilidades Con corrientes De residuos Porque podía Pareciar En los niños Plásticos Para poner Papeles La corriente Más Reponderante El 70% De lo que se genera En parques Plásticos Entonces ahí Canalizamos La vía del plástico Como para también Trabajar en una forma De regionalización Por corrientes De residuos Digamos Pensando en un Mediano Largo plazo Que En este esquema De parques Que cada parque Pueda trabajar Una corriente De residuos Distinta Y haya un intercambio De residuos Y no No haya 10 parques Trabajando en plástico Y no haya ninguno Trabajando en parques Coordinar Claro El tema de coordinar Respecto a tu segunda Pregunta Ale Me gustaría Que nos conteste Juan Porque Juan Es un hombre Que viene trabajando No solo En Campana En el Corredor Norte Sino en la Unión Industrial Y dentro del departamento De la Unión Industrial De la Provincia De Buenos Aires Hay una Realmente una Le dan mucha importancia ¿No es cierto? A los parques industriales Para la consolidación Del desarrollo sostenible Entonces Me gustaría Juan Que vos nos cuentes Desde tu experiencia Y de lo que se está trabajando Todo este tema De certificaciones Cómo ayudar A los parques Normativas ¿No? Bueno Buenas tardes Ante todo Un gusto Estar con ustedes Lo vemos Para poner un hilo Constructor A esta respuesta Comentarla Que la Unión Industrial De la Provincia De Buenos Aires Tiene socios Tanto Particulares Empresas Y Uniones Industriales A partir de ahí Nosotros tenemos Un departamento En el ambiente Este departamento Está Comunicado A un centro Tecnológico De Economía Secular Está funcionando Está en una red Trabajando Inclusive Con la luz De Latinoamérica Para poder Trabajar Esta agenda En forma Tecnológica Poder encontrar Soluciones A economía Secular Y Por otro lado Tenemos un departamento También De parte Que Hoy Hemos formado A la agenda En Camino De Parques ¿Sí? Donde estamos Trabajando Con algunos modelos Que tienen Que Lo local Como este caso Hoy Que realmente Es muy Importante Pero también Estamos buscando Otros modelos A nivel Internacional Para El concepto De Sintioses Industrial Y Que pueda Tener el kilómetro Cero Ese residuo Y que Se genere De alguna forma Ese esquema Por otro lado Hemos presentado Un proyecto De ley Que El tema De parques Industriales Que incluye El capítulo Específico De los parques Que tiene que ver Con la posibilidad Con ese proyecto De ley De poder Visibilizar Esta Posibilidad Y también Que los parques Que tengan Esta tendencia Puedan tener Algún beneficio Relacionado Que sea Un espacio Motivador Para que Todos empiecen A caminar Este tema A nivel De parques Estamos Estamos Identificando Parques Que están Interesados En esta temática Porque No me olvido Haberme Hecho estos kilómetros Que no hice Kilómetro cero Y me vine Hasta allí Todavía Conocer Y a poder Ver esta experiencia Que estamos Haciendo Con otros parques Pero fundamentalmente Por eso Me parece Que lo Mira En el sentido Como Tenemos que Lograr Encontrar Este año A trabajar Para que La resolución O PDS 139 Tiene que ver Con la industria También Si le Están Trabajando Con los PDS Para Empezar A trabajar Este proyecto Y hacer De alguna Forma Un concepto Virtuoso De la economía Circular Y poder Llevar A la práctica Me parece Que la industria Tiene Esa gran Posibilidad De Generar El empleo Verde Generar Materias Primas Que Nos Puedan Hacer Mucho Más Amigable Nuestra Producción Sustentable Generar Ese valor Que me parece Que tienen Los parques Industriales Y De ser Un Vecino Responsable Tenemos Mucho Por dar Tenemos Mucho Por interactuar Con las Comunidades Creo Que tenemos La capacidad Suficiente Con la Unidad Y la Tecnología Necesaria Para poder Ser Un Valor Importante En Organizar Este Tema En la Comunidad Juan Te pregunto Que vos Hablaste De OPDES Me gustaría Me gustaría Un poquito Que nos Cuentes Cómo Trabaja Digamos En Complementación Los Diferentes Departamentos De la Unión Industrial Con OPDES Para Bueno Para lograr Las mejores Normas ¿No es cierto? Para la Industria Para los Parques ¿Cómo Esa es un Poco Esa Tarea ¿No? Bien La Unión De La Producción De Buenos Aires Está compuesta Por Una Estructura Comité Ejecutivo Una Junta Delectiva Y Alrededor De 10 Departamentos Cada Departamento Trata Una Temática Tenemos Por Ejemplo El Margen De Estructura Tenemos Por Ejemplo El Ambiente Sustentabilidad En El Caso Ambiente Sustentabilidad Nos Necesitamos Una Agenda Y Tiene Doble Entrada La Necesidad De Tocupencialidad De Tocupor Problemas Que Tienen Las Empresas Que Terminan Siendo Agenda Para Elevar A Las Autoridades Mesas De Trabajos Técnicas Para Poder Ver La Adecuación Del Marco Legal En Ese Caso Nosotros Tenemos Una Mesa Tenemos Varias Mesas Una Con O Pérez En Forma Mensual Vamos Trabajando Temas Otra Con Apumar Otra Con Ada Otra Con Comis Red Otra Con En Definitiva Lo que Estamos Haciendo Tenemos Una Provincial Desarrollar Desarrollar Esa Agenda Este Año Estamos Trabajando Por Ejemplo Con OPDES Estamos Trabajando Para Trabajando Trabajando Radicación Inicial Hoy Estamos Empezando A Trabajar Tema De Tuelos De Gaseosos Y Estamos Empezando A Trabajar Con Tema De La Agenda De Reciclar Venimos Insistiendo Hoy Tiene Que Empezar A Incluir La Economía Circular Separa Drásticamente La Cosa Es El Residuo El Residuo Es Aquello Que Ya No Tiene Valor Comercial Tiene Que Ser Dispuesto De Alguna Forma Ambientalmente Sustentable Pero En Ese Sentido Tenemos Una Gran Oportunidad De Comenzar Con El Ciclo De Residuo A A Aumentar El Ciclo De Vida Del Material Vuelvo A Repetir Que Tenemos La Tecnología La Capacidad Para Que Empresas Que Piden Impresar En Esta Temática Tengan Un Respaldo Técnico Y Puedan Comprir Los Objetivos Que Están Teniendo Las Empresas Tanto Nacional Que Internacionales Hoy No Podemos Estar Repetiendo Si Se Puede Exportar O Importar Recibido Tenemos Que Abrir Esa Si Uno Mira Por Ejemplo A Nivel Internacional El Movimiento Económico Hoy Está Igualado Y Superado En Unos Casos Con El Movimiento De Reciblables A Nivel Mundial Pero Si No Entramos En Un Debate Si Se Puedo Lo Reciclar Nosotros Tenemos A Entender Estamos Hablando De Materias Primas Que Recirculan En Nuestro Proceso Eso Hace Que Perdóname Patricia Un Segundo Porque Ahora que Lo Escucho A Juan Me Parece Interesantísimo Y En realidad Para Todos Como Saben Como Todos Ustedes Saben El Propósito Del Programa Es Brindar Información ¿No Cierto? En el cual Conecta A Los Protagonistas ¿No Cierto? Con Todo aquel Que Ollente Que De alguna Manera Ligado Conectado A la Industria Y Demás Con Lo Cuál Queda Abierta Para Que Lo Sepan Si Para Que Sepan Nuestra Nuestra Audiencia Si Tenemos Abiertas Todas Las Vías De Contacto Las Redes A Través De El Celular El 11 32 39 99 99 ¿Sí? Cualquier Pregunta Estén Atentos Estamos Atentos A Poder Saldar Cualquier Duda De Manera Rápida Y Si No La Responderemos Y Nos Contactaremos Para Próximos Programas Te Dejo Patricia Sigan Pero Me Parecía Importante Que Todos Estemos En Línea Con Eso No Si Es Importante Y Es Importante Que Cualquier Consulta La Podemos Desviar Hacia Cualquiera De Los Protagonistas De Esta Tarde De Hoy No Se Fabricio Si Vos Tenés Alguna Pregunta Yo Si Yo me Quedé Con Lo que Recibe Manera Cuando Estaba Lejando Su Pregunta Y La Verdad Es Que Cuando Uno Analiza La Cuestión De Ecoparques Lo Primero Que Advierte Es Una Carencia De Normas Recién Mencionaba Esta Presentación Del Procurando Darle Una Una Reglamentación No Como Control Y No Como Barrera Sino Antes Bien Con Una Perspectiva De Promocionar Este Tipo De Desarrollos De Fomentar Este Tipo De Desarrollos Y De Darle Un Marco De Seriedad A Que Quien Quiera Llamarse Ecoparque Sea Porque Cumple Con Algunos Requisitos Como Está Haciendo Hoy El Caso de Chivicoy La La Casos De Ecoparques Vimos En Provincia De Buenos Aires En Exaltación De La Cruz El Ecoparada De Robles Hay Un Caso Testigo En Córdoba En San Juan En Santa Fe En Mendoza Pero No Ha habido Hasta Ahora Una Política General Hace Unos Días Estuvimos Alejandro En Este Programa La Presencia de Mercedes La Jeviosa Que Es la Directora Nacional de Desarrollos Territorial A cargo De La Temática De Parques Industriales A Nivel Nacional Donde Claramente Marcó Que Uno De Los Ejes De Trabajo Es La Promoción De Estos Espacios De Los Ecoparques Entonces Me Parece Muy Atinado Tu Observación De Decir Sería Más Que Interesante Avanzar En Algún Mínimo De Reglamentación En Algún Momento Desde Red Parques Por Ejemplo Creo Que Chivilcoy Participó También Avanzamos Con El IRAM En Una Propuesta En Un Documento De Algunos Puntos Como Para Certificar Algún Grado De Calidad En Cuanto A La Gestión Del Parque Quizás Replicar Una herramienta De Este Tipo Para Empezar A Darle Forma Hoy Si uno Va A Buscar Encuentra El Manual De Naciones Unidas De Ecoparques Pero Que En Realidad No Dispone Espesamente Bueno Para Hacer Ecoparques Hay que Tener Esto Sino Que Lo Que Se Hizo Fue Recolectar Experiencias En El Mundo Algunas Desde Argentina Y A partir De Ayer Empezar A Identificar Qué Tipo De Iniciativas Se Pueden Replicar O Se Pueden Llevar Adelante En Un Parque Como Por ejemplo Están Haciendo Hoy Esto De La Separación De Residuos Y Me Parece Que Lo Más Difficultoso Que Es La Simbiosis Cómo Encontrarle A Eso Que A A Lle Sobra Cómo Encontrarle Utilidad En Un Nuevo Proceso Productivo Y Hacer Que Eso Se Transforme En Insumo Así Como Está La Simbiosis La Separación De Residuos La Incorporación De La Energía A través De Fuentes Renovables La Eficiencia Energética Y Hay Un Uno Piensa En Que Ecoparque Va A Ser Algo Moderno A Un Desarrollo Nuevo Que Desde Su Gestión Y Desde Su Planificación Ya Viene Con Esa Matriz Y Acá Estamos Hablando De Uno De Los Tres Parques Más Viejos De La Provincia Que De Pronto Logró En Su Comunidad De Empresarios Acercarle La Problemática De Sustentabilidad Y A Partir De Ahí Transformarlo En Algo Más Que Provechoso Como Es Avanzar En La Trazabilidad En La Reutilización Y Como Decía También Patricia En El Desafío Enorme Que Es La Economía Circular En El Sector Industrial Así Que Me Parece Que Estaría Muy Bueno Avanzar En Algún Tipo De Reglamentación De Normativa Echarme Un Poco De Luz Sin Duda Que Lo Principal Es Compartir Experiencias Como Está Pasando Ahora Y Que El Parque No Porque Tenga 40 50 20 Años Queda Fuera De Esta Temática Sino Que Tiene Totalmente Las Puertas Abiertas Para Implementar Un Pequeño Programa Con Algunas Iniciativas Y A partir De Ahí Darles Su Toque De Sustentabilidad A La Agencia Bien Fabricio Clarísimo La Verdad Como Siempre Clarísimo A Ver No Tengo Más Que Agradecerles A Todos La Verdad Muy Bueno Una Dinámica Distinta A la Que Estamos Acostumbrados Pero Me Pareció Excelente Tener La Posibilidad De Que Nos Cuenten La Vivencia Y El Proceso Que Están Llevando A Cabo En Primera Persona Cada Uno De Los Involucrados Así Que Patricia Natalia Fabricio Juan Darío Alguno Me Gracias La Verdad Muy Muy Interesante Y Los Comprometo Para Que En Cualquier Momento Volver A Molestarlos Y Volver A Ser Los Partícipes Para Que Continúen O Nos Sigan Enseñando A Partir De Sus Experiencias Si Les Agradezco Muchísimo Me 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 Tis Alejandro Rescatar Algo De Esta Tarde Y Es El Valor De Trabajar En Equipo Claro Que Esto No Lo Hacemos Solos La Agenda 2030 Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Nos Hablan De Que Es En Equipo Es En Conjunto Es Entre Todos Y Me Parece Que El Parque Industrial Civicoy Es Gracias A Todos Si Nos Estamos Viendo En Cualquier Momento Un Gusto Haberlos Tenido Con Nosotros Muchas Gracias Gracias Vamos A una Breve Tanda Y Seguimos Con El Programa Si Estamos Creo Que Tenemos A Walter Morales En Línea Si Es Así Walter Buenas Tardes Que Guillermo Como Estás Buenas Tardes Hola ¿Cómo andamos? Alejandro Vinopur Te saluda Está También Fabricio Patricia No Ningún Problema Ningún Problema A ver Tenemos Unos Minutos Sí Tenemos Unos Minutos Como Para Que Nos Cuentes Como Siempre Como Cada Vez Que Te Tenemos ¿Sí? Que Podemos Esperar De Este Mes De Marzo ¿Qué Novedades Nos Traes Desde La Economía ¿Qué Vamos A Tener Que Hacerle Frente A Qué Cosas A Ver Lo Primero Que Creo Que Vamos A Hacer Frente Es Un Ruido Político Si Me Preguntas Sin Sentido Generado Por Esta Funciada Que Parece Haber Entre Albertismo El Quisnerismo Porque Si Recordamos Un Poco La Asunción De Alberto Fernández No Me Animo A Estar En su ADN Pero Si Por Lo Menos Su Discurso Estaba El Arreglar Con El Fondo Monetario En Empezar A Ver El Tema De Las Tarifas Para Que Las Empresas Tengan Frente Vida Y Aseguren La Inversión Necesaria Para No Volver A Tener Energética Ni Nincuna De Que Hemos Vivido En El Pasado Y Fijate Como Ya Se Archivó El Fondo Monetario Recién Para Negociarlo Post Elecciones Ahí Hay Una Señal Bastante Clara De Que Estamos Viendo En Los Bonos En Dólares De Argentina Parece Que Es Algo Lejano Para Las Empresas Pero Que El País Tenga Que Pagar Un Interés Un Poquitito Más Del 20% Anual Por Bonos Que Vencen Dentro De 8 9 Años Ya Te Habla Del Piso De Dos Pisos Uno El Piso Que Se Endeudaría Una Empresa Que Necesite Dólares Están Alta La Tasa Que Es Difícil Que Una Empresa Hunda Dólares En La Economía Argentina Y El Segundo Punto No Menor Que Si Yo Quiero Hundir Dólares En Argentina Porque Tengo Una Vida Alto Porque Hay Un Activo Estratégico Indispensable Que Lo Quiero Tener Como Bien Podría Ser El Litio La Tasa De Descuento Que Le Voy A A A A El Proyecto Inversión Es Del 20% En Dólares O sea Tenés Que Encontrar Proyectos Rentables Después De Descontables Terrible Tasa Entonces Ya Estamos Hablando De Algún Numerito Que Empieza A Asustar Un Poco Empieza A Abuyentar A Las Inversiones En La Economía Real Que Sabemos Muy Bien Que Son Muy Necesarias Para Argentina Así Todo Va A Ser Un Un Mes Que Va A Estar Las Empresas Locales Van A Notar Que Van A Estar Demandadas Van A Tener Más Demanda Vamos A Ver Una Economía Que Empieza A Crecer Y Creo Que Por Encima Del Promedio De Lo Que Están Diciendo Algunos Colegas Que Manejan Variables Entre El 4 Y 5 Por C En Guay Nos Animamos A Decir Que Pensamos Que Vamos A Crecer En Mes Donde Aún Con Inflación Alta Entre 3 Y Medio Y 4 Por C Este Mes De Marzo Se Empiezan A Sentar Algunas Bases Para Que La Inflación Empiece A Ser Menor En Los Meses Siguientes Como Es Anclar La Inclación Al Dólar Un Dólar Que Va A Crecer El Mayorista Estamos Hablando Entre El 2 Y El 2 Y 2 2 0% Mensual Esto No es Ni más Ni menos Que El Cambiario También Tenemos Que Verlo Como Que Las Exportaciones Van A Ser Menos Rentables Todo Tiene Su Contracara Y También Esta La La Parte Mala De Esta Posible Menor Inflación Que Estamos Viendo Que Vamos Hacia Una Inflación Que Se Va A Bajar Con Con Decisiones Administrativas Como Es Control De Precios Sentarme Arriba Las Tarifas Todo Eso Crea Una Inflación Contenida Y Es Una Terrible Mala Noticia Porque Cuando Vos Tenés Brecha Cambiaria La Inflación Contenida Hoy Es Una Inflación Que Termina Explotando Hacia Adelante En Algún Momente Es Inflación Contenida Hay Que Blanquearla Porque No Podés Limitar Constantemente La Rentabilidad De La Empresa Porque Si No Hay Inversión Creo Que Vamos Cortoplazo Si Por Supuesto Que En Cortoplazo No Sirve Pero No Sienta Las Bases De Un Crecimiento Sostenido Hacia El Mediano Y Largo Plazo Por Eso Las Empresas Tienen Que Aprovechar El Momento Que Se Viene De Mayor Demanda Pero Tienen Que Ser Muy Cuidadosos A la Hora De Estar Proyectando Si Este Scenario Nos Va A servir O No Para Para Sentar Puedo Intuir O Puedo Imaginar Cómo Puede Responder Una Empresa Grande Una Empresa De Escalo Una Empresa Con Envergadura Ahora Cómo Hace Frente A Todo Esto La Pyme A la Cual Tanto Tanto Nos Preocupo Tanto Tratamos Diariamente Nosotros Y Ni Que Hablar Desde Este Programa Si Gran Parte De Nuestra Audiencia La Pequeña Pyme Que Estamos A Diario Tratando De Ayudar Y De Empujar Para El Crecimiento Dentro De Un Parque Dentro De Un Sector Industrial A Ver Como Como Una Política De Crecimiento De Cualquier Industria Digo Cómo Hace Una Pyme Cómo Hace El Muy Pequeño Productor Industrial Que Tiene 6 8 10 Personas Trabajando Hasta 20 Para Pensar Todo Lo Que Se Le Viene A A ver No Es Fácil Pero Tampoco Es Difícil Yo Siempre Digo Lo Primero Que Cualquier Empresa Sea Pyme O Pyme Hacer Su Propio Foda Y En Todas Vamos A Encontrar Un Problema Común Si Vos Sabés Muy Bien Que Los Dos Principales Costos De Tengo 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 Baja Demanda O Tengo Recesión Aquí Constructura Sabemos Que En este País Es Imposible Porque Te Pueden Doble Inminización Y Cuando La Doble Inminización No Tiene Avances Enseguida Te Están Poniendo Trabajo A Lo Despedido Entonces El Primer Punto Que Destaco De Este Foda Cuando Una Prime Tiene Que Empezar A Pensar En Bajar Costos Cuando Aparezcan Los Créditos Subsidiados Que Van Empezar A Aparecer ¿Sí? Los Créditos Subsidiados En Serio Para Hacer Alguna Inversión Las Primes De Una vez Por Toda Van Ten Que Estar Pensando En Automatizar Su planta Por Más Que Es Una planta Chica La van Que Empezar A Automatizar Porque No Puede Ser Que Como Empresario No Podamos Tener Dominio De Nuestros Costos Y Mientras Sigamos Con Plata Semi Automatizada Sobre Sobre La Manda Obra Que Lamentablemente Está Mal Sindicalizada Cuando digo Mal Sindicalizada Me refiero Al mal Manejo De Los Sindicatos Y La Fuerza De Presión Que Exigen Según El Sector Que Estamos Hablando Pero Entre 25 Y El 40% Del Costo De Una Compañía Sin Manejado Entonces Creo Que Las Soluciones Para La Pequeña Empresa Empieza A Hacer La Contrapuesta Empezar A Aprovechar La Ventaja Del Corto De Más Demanda Que Va A Tener Pero Con Una Mirada En Cómo Solucionen Los Problemas De Mediano Plazo Que Son Los Problemas De Siempre Que Lo Acarrea La Propia Estructura De La Empresa Tienen Que Empezar A Cambiar De Aguajo En Este Aspecto Creo que Va a tener un poco En Este Punto Si 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 Es la Punta del Orillo Claro Que Si Recién Estábamos Justo En Privado Charlando Con Patricia Y Justo Hacíamos Referencia A Ella Hacía Referencia Exactamente A Eso A Cómo Cómo Crecer A Partir De Compra De Máquinas De Automatizarse De Mejorar Y Diste Vos La Respuesta La Diste Vos Walter Como Siempre Un Gusto Tenerte Muy 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 Importante Tus Definiciones Tus Comentarios Si Espero Tenerte Pronto Nuevamente En El Programa Si Va a ser Un 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 Colgarse una cucarra Sino que es un compromiso real Con la sustentabilidad Que hay mucho por hacer Y que me parece que lo más rescatable Es que es un parque viejo Que decide modernizarse Si se quiere y ponerse a la altura De cualquier desarrollo Mucho más moderno, mucho más actual Insisto Hay mucho por hacer Y está todo por hacer Así que creo que esa es la parte más adelante Bueno, yo les agradezco Me encantó el programa porque me parece Que esto es ejemplo Para que otros parques que nos están Escuchando, otra audiencia Se pueda replicar Así que bueno, muchas gracias Patricia, mil gracias a ustedes Y como bien dijeron Esto se trata de trabajar en equipo No quiero irme sin Saludar a todo el equipo de Ecomedio, Gerardo Subirana, Matías Mauro Trachia A ustedes dos especialmente Y obviamente Saludo especial a Lía La queremos tener cerca siempre La queremos pronto Así es Bueno A todos y a la audiencia Muchas gracias Nos vemos el jueves próximo Volvemos a estar juntos Que sigan muy bien Buena semana Presentaron Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad De la actividad industrial y comercial